Enhorabuena Preparándose para un evento que será realmente espectacular Tienen que estar listos para este sábado, ¿eh? Muchísimas gracias, Alison Sientan bien, se ha estado preparando muy bien Una top magnífica, bellísima Ella sí sabe cómo estar en la pasarela de las magníficas de Pablo Manzoni Aquí está, Silvia Llapis Con un cuerpo envidiable Ya está lista para demostrar todo lo mejor este sábado Muchísimas gracias, Silvia está con nosotros en Enhorabuena Pero también vamos a presentar A una bella magnífica que también ha estado preparándose con todo Con una figura envidiable, ahí la tiene A la bellísima Jasmine Rodríguez Este sábado es el Grand Show Magníficas 2018 Y ellas se están preparando con todo Tenemos los detalles Bellas Magníficas para nosotros aquí en Enhorabuena Y esa es un adelanto nada más de lo que se va a presentar En el Salón Guarayos este sábado El show magníficas donde también vamos a saber quiénes serán las posibles dos magníficas Este 2018 Paula Oye, esperen Tienen que enseñarme qué cuerpazo verdaderamente Alison, déjame decirte que cuando te vi me impresionaste porque también tenés una bebé, ¿no? Un bebé ¿Una bebé? Una bebé Una pequeñita bebé Y mirá ese cuerpo ¿Cuánto tiempo te tomó volver, digamos, a la figura que estás? Que verdaderamente es admirable Y muchas mujeres van a decir miércoles Yo quiero ser Alison Roca Buen día No, la verdad que fue un proceso Yo cuando el año pasado estuve trabajando en la feria Mi bebé tenía seis meses Estaba terminando de amamantar Y ahora ya cumple un añito Entonces creo que es un proceso donde no hay que acelerarse Hay que hacerlo con fe, paciencia y perseverancia Porque al final los resultados llegan cuando hacemos las cosas correctas No tengo palabras, ¿verdad? Felicidades Felicitarte Estás con un cuerpo No, no, me imagino que te vas a lucir este 10 de marzo Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás preparando? No tan bien como Alison, pero... Bien Hacemos lo que se puede Por favor Preparándonos Hace seis meses me dicen que se han estado preparando ustedes para este gran evento Así es, una preparación que venimos desde muy temprano Que hacemos muchos sacrificios El gimnasio, la alimentación Dejar de lado las hamburguesitas Entonces realmente le ponemos muchas ganas Le ponemos mucho esmero para esa noche Que sea una gran noche Que se diviertan Que compartan con nosotros el show magnífico Que es tan esperado por Santa Cruz Jacqueline Rodríguez también va a estar Vos sos una de las más nuevitas Por así decirlo Pero se te ha visto muchísimo este último tiempo Y es más Dícense, Rumoría Que posiblemente vas a ser una de las nuevas Top de Pablo Manzoni Así es, yo estoy hace recién un año Estoy estrenándome este show magnífico Es mi segundo show magnífico Y bueno, los rumores que corren Son rumores nada más Nosotros nos enteramos todo ese día Los detalles Todas las semanas Recién esta semana Claro, muy bien Miren, ahí está Y para los que no puedan ir al show Les comento que también la red PAT Va a estar transmitiendo al vivo Para eso nosotros hablamos con Dica Rodríguez Que nos va a estar dando todos los detalles De esta gran transmisión Enhorabuena Se viene el gran show de las magníficas Y si usted no puede asistir por cualquier motivo A este gran show PAT se lo lleva hasta sus hogares Dica Así es, el sábado 10 de marzo A partir de las 10 de la noche Estaremos llevando todo lo que ocurra En el show de las magníficas A todos los hogares de Bolivia Y al resto del mundo A través de nuestra señal por internet Es muy importante esto Porque el show, si bien se hace en Santa Cruz de la Sierra Como sabemos, PAT Transmitirá para todo el país Y para todo el mundo Como siempre Llegamos a todos los rincones del país Y a través de nuestra señal por internet Al resto del mundo Ya lo saben El sábado 10 de marzo A partir de las 10 de la noche La gente tiene que estar pegadita a la red PAT Con todos los detalles Que todos quieren saber Del show más importante del país Enhorabuena Muy bien, ahí está entonces la transmisión Va a ser excesado A partir de las 22.15 horas Usted va a poder estar viendo Estas magníficas bellezas Que van a estar desfilando En 10 cuadros Y son aproximadamente Son 40 magníficas ¿Cierto? ¿Cómo anda con los vestuarios? ¿Ya se han estado probando? ¿Han ido los diseñadores? Sí Pablo estaba llamando Esta semana y la semana anterior Para que vayamos a hacer Las pruebas de vestuario Para medir Los últimos detalles Para todo Esta semana Y la anterior semana Muy bien Porque ahí Por ejemplo Estamos viendo Un adelanto de Los diseños Que van a estar mostrando Los hijos de Ramón Ahora En este show Ustedes pueden ser más ustedes Ustedes pueden mostrar Su carisma Pueden ser más creativas Son más sueltas En las pasarelas Exacto ¿Qué les dice? Yo lo veo como que más divertido Más divertido Porque el Bolivia Moda Es alta costura Muy bien Elegancia Diseños exclusivos Entonces el show Magníficas Es donde Nos permitimos ser magníficas Realmente Donde Donde nos emocionamos Donde mandamos besos Compartimos con la gente Me encanta Realmente Este show Es uno de los eventos Que más disfruto de la gente Más disfruta Perfecto Entonces una vez más Por favor Alison Hace la invitación Para que todas las personas Puedan asistir A este gran show Que todas las personas Si no pueden asistir Lo pueden mirar A través de la red Beate No se pierdan Además Es un show muy interesante Ahora que está de moda En realidad Que las mujeres Estamos empoderadas Vamos a estar mostrando Toda esta lucha Que vienen Desde las mujeres Las más heroínas Todas las que han pasado A la historia Siempre el significado Del evento Tiene algo Que recordar Muchas veces Pablo Nos ha llevado A nuestra niñez Y esta vez Está empoderando A la mujer Y estamos haciendo Recuerdos Y se está memorando A esas mujeres Valerosas Que han pasado A la historia Además recalcar Que es un show Benéfico Van a estar Haciendo una ayuda Con todos los recaudados A Operación Sonrisa Así que Usted también Tiene que participar Pero nosotros No nos podemos ir Porque nos falta Una magnífica Aquí La magnífica Top magnífica De la casa Alepsia Viruel Alepsia Tenía que hacer La pasarela Espera Yo me salgo Porque no tengo Nada que ver aquí Espérenme Ahí está Vamos a estar Entonces presentes En el gran show Magníficas Muchísimas gracias No se me siento rara Hablando Hablando y desfilando Muchísimas gracias A vos Alexa también Que vas a ser parte De este show Que va a estar increíble El sábado Del show De Las Magníficas Transmitido por supuesto Por la red P.A.T Agradecer también Alison Roca Top Magnífica Silvia Llapis Y la posible Top Yacine Rodríguez Vamos a ver Que pasa Muchas sorpresas Este sábado En el show Magníficas 10 de marzo Salón Guarayo De la Pertocruz Gracias Magníficas